¿Cuál es la aprobación de la ley del partido de las primarias abiertas? Sobre ese particular he hablado en distintas ocasiones. Lo que he sostenido es lo mismo que dice la Junta Central Electoral. Que los partidos tengan el derecho a escoger ellos el mecanismo que consideren apropiado para la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular como figura en sus estatutos. La ley no puede establecer un método único para todos los partidos. Es inconstitucional decir que hay primarias abiertas y simultáneas como también sería inconstitucional decir que habría primarias cerradas y simultáneas. Si un partido quiere que sean abiertas, serán abiertas. Si otro quiere que sean cerradas, serán cerradas. Pero que eso lo decida cada partido, no que haya una ley que lo imponga. Ese es nuestro punto de vista. ¿Pasará la aprobación en la Cámara de Diputados, Presidente? No nos adelantemos a los acontecimientos. Yo espero que no. Para que efectivamente haya un respeto al orden constitucional. ¿Para que no haya ley que diga si son abiertas o cerradas? Es distinto el argumento. O sea, lo que yo estoy sosteniendo es que una ley no puede decir cómo han de ser las primarias. Ni abiertas ni cerradas. Eso lo decide cada partido. Gracias.